...unió su singular talento a ver un puñado de músicos oriundos de la región de Chocó. ...a hacerle andar el suelo de la ciudad... Hola, ¿qué tal? Hola. Por la tele. Hay algo en su cuerpo que a verla te cruza a volverlo a dar. Señora Bolímeta, usted me va a picar. Y aunque tú me quieras, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora Bolímeta, su cara es tinsurada. Mis brazos te ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora Bolímeta, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene sueño. Señora Bolímeta, su cara es dulzura. Mis brazos te ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora Bolímeta, yo siempre la sueño. 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 Señora Bolímeta, yo siempre la sueño.